Música Bueno, tenemos un hostal, un hostal tres estrellas, un hostal familiar ubicada en Avenida Costanera, Salvador Allende, a tres cuadras de la Plaza de Armas, frente al mar, contamos con un hostal para 40 personas, distribuido en habitaciones, departamentos, habitaciones dobles, triples, cuádruples, departamentos también de dobles a cuádruples, tenemos, bueno, incluye servicios de desayuno cuando es de habitaciones, tenemos cómodos comedores, terrazas, estacionamiento privado también para nuestros clientes. Tenemos también, trabajamos hace 15 años en el programa de vacaciones tercera edad, el programa de gobierno de Cernatur, por lo tanto tenemos implementación de seguridad, como enfermería, para atender a nuestros pasajeros con los programas de vacaciones tercera edad. Bueno, también manejamos todo el servicio, tenemos internet, tenemos servicio wifi, en todo nuestro establecimiento, y también tenemos dos computadores al servicio de nuestros pasajeros. tenemos una sala de juegos, comedores, baños en recepción, cocina completamente equipada, trabajamos principalmente con delegaciones, eso es nuestro objetivo, tenemos una capacidad para 40 personas, por lo tanto tenemos estacionamiento para un bus, para poder recibir a tour completo, ya por dos, tres días, tenemos también servicio y formación turística, para todo lo que son tours, a las pingüineras, al fuerte, a todo lo que es la isla de Chiloé. Además, contamos con un complejo de cabañas que estamos iniciando hace poco, que se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad, 5 minutos, digamos, de la ciudad acá, prácticamente en la ciudad, contamos con 5 cabañas, perdón, 6 cabañas, completamente equipadas, independiente, con una vista privilegiada, ya que se encuentran en un cerro, frente al mar, con una vista a toda la bahía de Ancud, completamente independiente, nuevas, calefacciones, perdón, con combustión lenta, cabañas para 2, 3 y 4 personas, estacionamiento privado e independiente. Sí, los invitamos a todos a Ancud, estamos muy cerca del centro, a 3 cuadras, en Avenida Costanera, el principal paseo de Ancud, los invitamos a conocer nuestro hostal, nuestras cabañas, nuestros servicios, trabajamos con delegaciones, con todo público en general, nuestro contacto es www.vistalmar.cl, nuestro correo electrónico es turismo.vistalmar.cl, nuestro teléfono es código de área 065-262-2617.